de estos derrumbes que se han presentado. A continuación le vamos a brindar imágenes que queremos agradecer a nuestro corresponsal Mario Guzmán que nos ha trasladado detalles acerca de lo que ha ocurrido. Mira usted estas imágenes. Este derrumbe está sobre la cinta asfáltica obstaculizando dos carriles hacia el occidente en el kilómetro 115 en Chujulimul de Chichicastenango, Quiché. Bueno, pues la información que nos están brindando es precisamente acerca de la obstaculización del paso en este punto. Pues se recomienda a todos los automovilistas tomar las precauciones al transitar en este sector. Le recuerdo kilómetro 115. Los bomberos voluntarios de la 99 compañía ya se encuentran en el lugar y están ayudando, trabajando ya en el lugar para despejar ambas vías. Lo cierto es que ha venido a perjudicar todo el tránsito en el sector. Recordemos que es una de las carreteras importantes de todo el occidente del país y así es que usted tiene que tomar en cuenta esta situación. Kilómetro 115. Esto es parte de Chichicastenango, Quiché, para que usted lo tome en cuenta si tiene que transitar en los siguientes minutos en este sector. Nuevamente agradecemos a Mario Guzmán por brindarnos la información y también estas imágenes. Gracias por ver el video.